La instalación elegida es Contra Música, la cual intenta retratar la vida cotidiana de las calles de Lili en Francia. Esta video instalación está realizada de manera que la proyección de dos imágenes sean exhibidas en un rincón, generando en el espectador una sensación más cercana y de pensamiento profundo ante la obra. Al utilizar una doble imagen y una multiplicidad de pantallas, lo que logra Faroqui es un montaje blando. Esto genera una simultaneidad y comparación de las imágenes proyectadas, donde unas con otras conversan generando un diálogo entre sí complementándose, sin opacarse. ¡Gracias! Esto lo hace con la intención de que una imagen tome más fuerza y sentido al estar acompañada por una a su lado. Refuerza la idea que quiere transmitir el autor, es por esto también de que Faroqui decide proyectarlas en una esquina en su instalación, donde están pegadas las dos imágenes. Faroqui tiene una búsqueda de imágenes operativas. Estas tienen el deber de reconocer objetos y a partir de ese reconocimiento poder calcular sus distancias, tamaños, formas y movimientos. Estos procesos se hacen tomando como referencia patrones lumínicos que están a merced de los avances tecnológicos. Estos procesos se hacen tomando como referencia patrones lumínicos que están a merced de los avances tecnológicos. Estas imágenes que pueden ser fílmicas, digitales o propias del realizador tienen la tarea de producir algo en el espectador. Deben propulsarlo a hacer algo, a una reflexión. Encontra música las imágenes son parte de una operación técnica que pertenece al ámbito de seguridad, la vigilancia y el monitoreo de zonas urbanas. Las imágenes muestran como las cámaras de seguridad reconocen las calles y a las personas como si fueran sus presas, para perseguirlas constantemente. Gracias por ver el video. Estudia en los lugares de Lile para obtener información. Constantemente estamos monitoreados y siendo estudiados, tanto públicamente como en la intimidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.